La compra de un carro bombero, nos acompaña el comandante de los bomberos voluntarios Caballeros de Fuego, Carlos Guzmán Carlitos. Bienvenido, un placer siempre recibirte. Ahora están con esta iniciativa y decimos lo que les favorece a ustedes, les favorece o no favorece a todos. La unidad de bomberos, los Caballeros de Fuego siempre están presentes en emergencias, siempre tratando de prestar ayuda y ahora es momento de que la población pueda retribuirles formando parte de esta campaña. Muy buenos días, bienvenido. Tengan ustedes muy buen día, permítanme darles un cordial saludo a Rodrigo, Liliana, a ti, Selma. Siempre agradecido por la oportunidad que ustedes nos dan de poder estar en tu prestigioso canal y a través de ustedes poder informar a la población. Es verdad lo que tú dices, mira, nosotros hemos venido trabajando desde hace muchos, pero muchos meses atrás en la posibilidad de poder visitar primero a muchas empresas importantes en lo que concierne a nuestra linda Tarija. Y bueno, después de tener ya mucho contacto con muchas personas, hemos alcanzado el objetivo de dar inicio a lo que significa, en este caso, la Teletón, que vamos a hacer el 10 de abril. El 10 de abril se va a llevar adelante la Teletón. Va a ser una Teletón maratónica desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ya tenemos el apoyo muy importante de la universidad que se ha sumado al trabajo que vamos a realizar los bomberos voluntarios caballeros de fuego. Y bueno, es importante decirle a la población que Tarija lo necesita. Tarija lo necesita. Tenemos una unidad de bomberos muy importante que cumplimos una labor en la parte alta de la ciudad desde el barrio San Antonio. Cubrimos todo lo que es Senac, San Antonio, Méndez, Arcos, Barrio Catedral y todo lo que significa la gente que vive hacia San Andrés, Turumayo. Todos estos lugares que necesitan la presencia de una unidad que esté completamente equipada y que pueda ayudar en las mejores condiciones. Mira, este fin de semana se ha llevado un incendio en una carpintería. Y bueno, si bien ha sido la casualidad con el lanzamiento de esta Teletón, nosotros hemos llegado a poder colaborar a nuestros bomberos de la policía, pero lamentablemente llegamos en una ambulancia, llegamos con personal, llegamos solamente con nuestras manos que están direccionadas a poder ayudar en cualquier cosa. Pero cuán necesario es que contemos con un caso bombero que nos permita ya tomar acciones y poder ayudar mejor, no solo a ellos en su trabajo, sino a la población en general. Otro aspecto, permítanme muy cortito comentarles a ustedes que el caso bombero que nosotros hemos identificado es un caso de primera respuesta. Es un caso un poco más pequeño que los que tenemos aquí en la ciudad de Tarija que va a permitir entrar al centro de la ciudad. Va a tener una cantidad de agua relativamente importante, pero que también permita a través de su versatilidad poder moverse en las calles que ahora tenemos en Tarija y poder llegar al centro mismo de la ciudad en caso de darse una eventual emergencia. Entonces, hemos planificado todo este trabajo. No es algo que nos estamos aventurando a lanzarlo de la noche a la mañana, sino que, como les decía en un principio, ya viene en meses de trabajo y de estudio para poder lograr este objetivo. Y bueno, ahora a través de ustedes poder permitir que muchas empresas y otras personas se sumen a este trabajo. Carlos, una consulta, vamos a hablar de qué manera la gente puede ayudar, pero ¿cuántos bomberos actualmente hay en Tarija? No sé si tienes este dato. Tenemos tres unidades de bomberos voluntarios en Tarija. Bueno, no de bomberos voluntarios, perdón, perdón. Tenemos la unidad de bomberos de la Policía Nacional, que como ustedes saben, es una unidad estatal y que son bomberos profesionales porque ellos reciben, bueno, una renumeración. A eso se suman los bomberos voluntarios de Tarija Brascat, que a momento tampoco se encuentran con un carro bombero operativo. Somos nosotros como bomberos voluntarios caballeros de fuego y, bueno, hay una institución que se denominan Ángeles en el Fuego, pero que son una fundación. Son una fundación que en determinado momento también coadyuvan, colaboran con emergencias en incendios forestales y rescate, y una nueva unidad que se ha desgregado de ellos, que viene a ser el Grupo Lobos, que también están ya dando sus primeros pasos en poder trabajar en este bien social, pero que tampoco tienen una unidad de estas características, ¿no? Entonces, bueno, nosotros que venimos trabajando ya desde hace muchos años, que tenemos el servicio de ambulancias, que tenemos compañías en Villamontes, quien está haciendo rescate también en lo que significa Entre Ríos, tenemos una compañía en Bermejo, tenemos una compañía en Sucre, y, bueno, es una cantidad muy importante de bomberos voluntarios que nosotros contamos en nuestra unidad, y ese sería el contexto de la gente que quiere servir, pero que de alguna manera no tenemos las herramientas para poder ayudar en las mejores condiciones posibles cuando se da un evento de estas características. Saludito, te pregunto, ¿cuánto más o menos es el costo al que asciende la compra de un carro bombero? ¿Cuánto tienen que recaudar para que la población sea consciente de cuáles son estas necesidades? Mira, es una pregunta muy, muy, muy buena, muy acertada, te agradezco por esta pregunta. Lo estamos haciendo de la siguiente manera. Un carro bombero que viene de fábrica cuesta alrededor de 250 mil a 300 mil dólares, eso es lo que cuesta un carro bombero, pero la población me conoce, soy técnico mecánico, a lo largo de mi vida he trabajado en esta área, he hecho muchas adaptaciones, he ensamblado fábricas como la Pepsi aquí en Tarija, he trabajado en la cascada, en el mall, bueno. Queremos comprar un carro convencional que cuesta 40 mil dólares, nuevo. No queremos ya cosas viejas, usadas, que de pronto trabajan dos, tres años y ya no sirven. Tenemos la mirada de trabajar con este carro por lo menos unos 15 años, porque solo va a salir a incendios, no es para salir a otro tipo de ventas. 40 mil dólares un carro bombero, y en mi taller, gracias a la donación de EMBOL, de ya el tanque Cisterna, gracias a la donación de una bomba no convencional que está dirigida específicamente para un carro bombero, y el material menor con el que nosotros contamos ya, como mangueras, trajes, pitones, todo eso lo voy a ensamblar en este vehículo sin costo adicional, solamente con el costo del vehículo, y bueno, nosotros como familia involucrada, junto a mis hijos en el servicio de bomberos voluntarios, más el aporte de los bomberos voluntarios que tenemos en la institución, vamos a trabajar juntos, y ya tenemos todo diseñado de cómo lo vamos a ensamblar este carro, para que pueda hacer un servicio tal cual un carro que viene de fábrica. No va a tener nada que envidiar en lo que refiere a su construcción estructural y el servicio que pueda hacer. Entonces, un carro nuevo con 40 mil dólares que nos permita hacer un trabajo mucho más eficiente, pero sobre todo con la mirada de proteger a la ciudadanía, y no tanto el hecho de que nosotros contemos con un carro bombero, sino con la idea principal de que a través del conocimiento que nosotros hemos logrado, con nuestra capacitación en Europa y en otros lugares, pues podamos hacer un trabajo como el que corresponde, como el que Tarija ya necesita. Tarija ha crecido en población, Tarija ha crecido estructuralmente, y hay muchas más necesidades de tener una Tarija protegida, y bueno, esperamos que la población así lo entienda, y nos puedan ayudar de la mejor manera en esta oportunidad. Bueno, ahí está, importantísimo. Me encanta, te quiero decir, Carlos, esta iniciativa, me parece excelente la meta que se han propuesto, tener el carro bombero, en este caso lo que tú decías, poder gracias a las donaciones y a la iniciativa, un carro que vale 250 mil dólares, poder tenerlo con un costo de 40 mil dólares. Y bueno, varias veces ya hemos hablado del trabajo excelente, oportuno, transparente, que realizan ustedes como bomberos. O sea que todo el apoyo, por favor, de parte del canal, todo el apoyo de parte de la gente, vos dinos en qué te podemos colaborar, por supuesto, a vos y a los bomberos, y reiterale a la gente, por favor, cómo hace para contribuir. Y yo digo, en estas cosas todo vale, vale desde un pesito hasta mil pesitos, lo que usted pueda, ¿no es cierto? Si puede más, más, si puede menos, menos, pero realmente hay que contribuir. Entonces, comentanos, por favor, cómo hace la gente, dónde hace sus aportes, cómo tiene que movilizarse, en fin. Bueno, primeramente, yo quiero agradecerles a ustedes infinitamente por el apoyo que siempre nos han brindado y los esperamos que ustedes puedan ser parte de la transmisión de esta Teletón el día 10 de abril. No sé cuántas horas pueden donar a los bomberos voluntarios para ser parte de esta campaña. Y también indicarle a la población que tenemos una cuenta en el Banco Mercantil Santa Cruz en nombre del Cuerpo de Bomberos Voluntarios Caballeros de Fuego. Nada más transparente que todo su aporte vaya a una cuenta donde nosotros tenemos una presidencia que, de alguna manera, a través de esta primera campaña que hacemos recaudando esto, este tipo de dinero, lo vamos a hacer como siempre, como tú lo has mencionado, de la forma más transparente posible. Vamos a mostrar a la población lo que se ha recaudado. Vamos a mostrar a la población en la plaza el camión que se compre. Y seguramente una vez que lo armemos, también vamos a mostrarlo para que sepan que es de Tarija, para servir a Tarija. Pero le pedimos a la población, esta vez, que nos pueda ayudar a través de sus aportes en la cuenta en el Banco Mercantil Santa Cruz a nombre de Bomberos Voluntarios Caballeros de Fuego. Bueno, ahí está. Y nosotros con el canal les daremos todo el apoyo. Este es un esfuerzo que hay que apoyar y nos encanta. Lo hemos dicho siempre, es uno de los mejores trabajos de voluntariado que hay en Tarija y me animo a decir en Bolivia, el de los Caballeros de Fuego. Los hemos visto trabajar en los incendios, los hemos visto trabajar en la pandemia, los hemos visto trabajar en la ayuda a los más necesitados. O sea, que a darle con todo, Carlitos, con entusiasmo. Yo sé que la gente que nos está viendo va a contribuir. Ya digo, desde un pesito, diez pesitos, ciencia. A lo mejor usted tiene platita leído bien, puede contribuir más. Hay que meterle. Hay que contribuir. Es por el bien de todos. Domingo 10 de abril, esta gran teletón, pro carro bombero y con tu aporte, estamos seguros que vamos a llegar al objetivo. Ojalá así sea, Carlos. Gracias, gracias por toda esta información y por todo ese trabajo que vas a desarrollar. Nosotros somos los agradecidos con ustedes. Son parte de nosotros, básicamente. Tenemos mucho cariño por cada uno de ustedes y, bueno, esperamos que si logramos completar esta meta, ustedes van a estar ahí en primera fila para poder, de alguna manera, ser testigos fieles de que el trabajo que nosotros venimos realizando siempre van a ser transparente y siempre en las mejores condiciones porque eso es lo único que como seres humanos nosotros queremos. Básicamente, si como seres humanos estamos en la tierra y no hacemos estas cosas para beneficiar a la gente, pues creo que no tiene ningún otro fin. Muchas gracias y que tengan un lindo día.